Bien, empezamos con una pregunta. ¿Cómo se diría yo bebo? Yo bebo. Si queremos decir tú bebes o incluso usted bebe, decimos you drink. You drink. Tú bebes. You drink. You, que significa tú o usted, se escribe y o u. Y ya sabemos cómo se escribe drink. Entonces, you drink, tú bebes. Entonces, sin escribirlo, ¿cómo sería tú bebes? Otra vez, tú bebes. You drink. You drink. ¿Y cómo sería tú quieres? You want. You want. ¿Y tú entiendes? Bien, en inglés, si es una pregunta, no ponemos una marca interrogativa al principio. Solo se pone al final. Pero tenemos que poner algo para indicar que es una pregunta. Entonces, en vez de decir you understand, decimos do you understand, do you understand. Simplemente añadimos la palabra do antes de you, antes de la palabra tú. Y do se escribe do, entonces, entiendes, pregunta, do you understand, do you understand, do you understand, bebes, do you drink, do you drink, o por ejemplo, ¿usted bebe? Si queremos preguntar quieres, o ¿quiere usted, do you want, do you want. Y entonces, si lo recuerdas, como en vez de tener la marca interrogativa al principio, hay que imaginar que esa marca se ha convertido en la palabra do. Do you understand? Bien, entonces ahora, escribe la frase o la pregunta, ¿entiendes? Do you understand? Do you understand? Do you understand? Sabemos que, tú fumas, sería, you smoke, you smoke, pero la pregunta, fumas, o fuma usted, usted fuma, sería, do you smoke? ¿Cómo sería la pregunta, quieres, quieres, do you want, do you want, do you want? Y la pregunta, ¿quieres terminarlo hoy? ¿Quieres terminarlo hoy? ¿Cómo sería? Do you want to finish it today? Do you want to finish it today? Entonces, quieres, es do you want, terminar, es to finish, terminarlo, to finish it.